Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Petsimolator99 Con nueva actualización, nuevo mundo millonario, por fin ha llegado a nosotros Lo tenemos por aquí arriba, lo comenté en el vídeo de... En el vídeo este que hice como de spoiler y ayer no pude traer vídeo, ya comenté que no iba a estar en casa Pero lo traigo por aquí domingo, espero que os engañe chicos Antes de nada, le hay que comentar en el saludo de un código Mian en la tienda de Robux Y dicho esto, como he comentado, mundo millonario, vale, tenemos nuevos huevos Nuevas mascotas para coleccionar El mundo, por cierto, no sé cuántas zonas tiene, lo veremos ahora en un ratito Nuevas mascotas Huge limitadas Alguna de ellas está chula, las otras, bueno, ni fue ni fa, ahora lo veremos Luego Huge Raffle, no sé si es algún tipo de sorteo de Huge o no sé muy bien cómo va esto Además me aparece todo en inglés, no sé por qué, porque lo tengo en español Pero bueno, pone Rich Guy Preston Vale, esto es una especie como de NPC que hay, que es Preston Y te intercambia algo, por lo que he podido ver en la web Pero bueno, como he comentado, pues ahora mismo iremos para allí y lo veremos todo Luego, nuevo minijuego de carrera de millonarios Esto no sé muy bien cómo va la cosa Exchange máquina para cambiar boost De exchange de boost, creo que es como de upgrade o de más Luego tenemos nuevas frutas shiny Que vamos a poder crear con frutas normales De hecho no sé si solamente es con las frutas rainbow Ahora no estoy muy seguro Pero se pueden crear frutas shiny que son mucho machetadas Pero por lo visto son carísimas Luego pasé de batalla Bueno, miento Evento de clan De payasos Con mascota payaso, bastante chula Nuevos hoverboards exclusivos Y pack millonario Así que chicos Nada, lo dicho Vamos al lío ¿Qué pasa, Tiago? Un abrazo Vale, vamos a esto Mundo millonario que no sé muy bien ni dónde está Porque acabo de entrar por primera vez No he visto absolutamente nada Vale, el pack por cierto de mascotas Como veis sigue siendo el mismo El de Valkyria Vamos a echar un vistecito aquí ¡Uh, mira! Los hoverboards de pizza De gato De popcat Y un trono guapísimo Esto habrá que hacerlo en algún momento Porque tiene buena pinta Vale, el pack por cierto se mantiene todo igual Bueno, todo Casi todo Lo único nuevo es esta mascota de aquí Huge Lux Peacock Es una especie como de Bueno, es un pavo real También creo que No sé si es estilo millonario Quiero decir, creo que es de diamante O algo así O al menos lo parece Hoverboard millonario Para ir con estilo por la vida Y es tan millonario Y luego pues esto Lo que ya teníamos El Valkyria Que sigue igual No han quitado el libro todavía Tío Esto tienen que quitarlo Si no, no va a subir nunca de precio Pero bueno, eso Ya haré vídeo si queréis Comprando también los hoverboards Para verlos No sé si con Robux O con diamantes Pero bueno Vale, vamos al lío ¿Dónde está el acceso? A este mundo Vale, por aquí atrás ¿No? Mundo millonario Un look con el cañón ya de El cañón de diamantes Cañón millonario Vamos a ver Ya os digo que no tengo ni idea No he visto nada Ah, lo que sí que sé es Bueno, como podéis ver Es como si avanzaras De zona pobre O zona como más rural A zona millonaria ¿No? Al final de todo Es como que el castillo ese De oro millonario Donde está Preston En teoría Así que chicos Comenzamos el farmingito Vamos a sacar por aquí Esto Y aquí no se puede hacer Nada más De hecho Me pide sacar mascotas Así que vamos al lío Directamente Lo que pasa que lo quiero hacer Espérate un momento Sin esto cargado Porque si no Me voy a petar Absolutamente todo lo que tengo Bueno Y rápido, rápido Ya lo tenemos Porque solamente me pedía 100 Así que pim, pam Y se pisa, chavales Venga Vamos a comprar Y lo tenemos Mascotas Seguidme, por favor Ojo Ah, por cierto Creo que han vuelto a poner Bueno, no estoy muy seguro, eh No se han vuelto a poner Reliquias shiny Creo que he leído algo De reliquias Pero no sé si se refería A las reliquias shiny O es a otra cosa La verdad que no tengo ni idea Esta puerta no se pone de lado No lo sé En cualquier caso Tampoco es que me Me quiero volver loco con eso Porque ya sabes que paso bastante ¡Uh! No hubo subgrids Vale Daño 3 milloncitos Nah, easy Baratísimo, baratísimo Quiero echar un vistazo por este lado Por si acaso por aquí No tiene pinta tampoco Que te caiga nada Eh... Y por aquí Tampoco Vale, chicos Pues nada, lo he dicho Seguir fameando Me pide 10 mascotas de oro Mascotas de oro hechas Y ahora 3 tarros de monedas En la mejor zona Que a todo esto Son 4 zonas solo Pensaba que serían más incluso Vale, 3 tarros Esto hace tiempo que no me lo piden Nah, lo hacemos En un momentito Ah, pero voy a aprovechar también Por cierto Porque creo que Ah, no No vi mal, eh No vi mal Tampoco sé que combo libros tengo puesto Ahora mismo Voy a poner aquí coins Porque siempre viene bien Cuando estás en el nuevo mundo Ay, creo que hay una nueva moneda De billetes Es verdad No lo ponía ahí Pero diría que hay una nueva moneda Que son billetes Eh... No sé dónde te la van a dar A lo mejor te la da el presto En este millonario No tengo ni idea Ok Libros Pociones Vamos a poner esto Vamos a poner de suerte Eh... De todo lo demás ya tengo Nice Vale Vamos a darle Más tarros Ojo Es que se hace Es que se hace en dos segundos, chaval Es que pongo el tarro Nah, y me lo... Me lo desayuno Vale, compro la mozona A ver cuántas me quedan Vale, hemos desbloqueado Silver City Y me quedan dos más Únicamente Dios, está todo el mundo En la última zona, evidentemente Está petada ¡Uh, mira! La máquina de los boosts Vale, nuevo huevo Eh... Pues con mascotas Bueno, ya lo veis Bueno, un poquito de todo Eh... La tortuga tiene como... Creo que tiene como... Piedras preciosas incrustadas ¿Sabes? Esto es lo que yo os decía Mira, moneda Billetes Tengo 290 billetes Que no sé ni dónde los he sacado Imagino que están en el inventario de... Bueno De cosas, ¿no? De tickets o yo qué sé Ok, entonces tenemos Boost de diamantes Am... Vale Mmm... Ok Añade como que un... Como que billetes, ¿no? De millonario o algo así Para incrementar el boost De diamantes Supongo, ¿verdad? 290 cuesta Eh, ¿por qué no me deja comprar? ¿What? Ah, vale, vale, vale Tengo que poner la cantidad Y me da un 1% De boost de diamantes Uy, esto no me renta nada, ¿no? O sea Eh... Uy, qué pocho, ¿verdad? Eh... O sea, lo pongo tú Y me da un 1% solamente Luego tenemos Dropeo Para que tropeen más cosas Imagino Un 3% Solamente con lo que tengo yo Ahora mismo, ¿eh? Claro, claro En verdad, claro En verdad es tan poquito Porque tengo Porque tengo muy pocos billetes, ¿no? Imagino que si almaceno Podremos aumentarlo bastante Y luego suerte del huevo Hay muy poca cosa Pensaba que habría más boost Para poner Y de momento no voy a poner nada Porque tenemos Muy poquitos billetes Así que bueno Lo iremos haciendo Pero en cualquier caso Pues está guay, ¿no? Tener ahí la máquina esta Y teóricamente Es solo una misión aquí Me parece muy raro, ¿eh? Normalmente te ponen Varias misiones Eh... Vamos a comprobarlo Me dice que haga 10 rainbows solamente Así que Pues vamos a echar un vistazo Yo creo que... Ah, claro Esta no me vale ¿Dónde están? Tío, es que en oro Me cuesta incluso más Localizarlas Vale, esta diría que sí que es A ver Ojo Vale, yo creo que sí, ¿eh? Y ya lo tendríamos Comprar Vale Llegamos a la... Ah, no, no Llegamos a la penúltima zona Esto ya sí que empieza a ser De millonario, ¿eh? Os dais cuenta Como empiezas, digamos Con, ¿no? Tipo, pueblo Yo qué sé Más de pobre, digamos No sé cómo decirlo Y luego aquí Ya estamos llegando a zonas Ya de un poco de ricachones ¿No? De gente aquí que... Vamos Que mueve billetes Vale, tenemos el huevo Y lo que quiero saber ¿Se puede acceder o qué, tío? Había un minijuego, ¿verdad? En teoría había un minijuego Ya veremos si llego Esta puerta da a entender Como si se pudiese entrar Pero no se puede A ver aquí ¡Ojo! Aquí está el Preston ¿Qué pasa, panita? Vale, tenemos tickets Ticket millonario Que, por cierto Ya se están vendiendo Vale, esto es para comprar Tickets millonarios Con diamantes Eh... Vale ¡Ah, vale! Ostras, esta máquina Es como las antiguas De los mercaderes Digamos, hacía muchísimo Que no ponían de estas, ¿eh? Vale, voy a comprarlo todo ¿Por qué no? ¡Uno, 10 millones! ¡Dios, chaval! Vale, me estoy fundiendo Muchísimos diamantes Espero que esto merezca la pena No tengo ni idea de para qué Ah, vale, he usado para entrar En la lotería Del mundo millonario Ah, es verdad Había una especie como de lotería Eh... De todos los servidores Que se sortea una mascota huge Que es la nueva mascota huge Que hay en este update Y contra más tickets A lo mejor Pues más probable De que te toque, ¿no? Tal vez No tengo ni idea Pero bueno Yo voy a comprarlo todo Ya que estamos Ahí está Vale, me acabo de petar Todo lo que tenía Y ahora mismo tenemos Pues ni idea de cuántos A ver si es un bitazo Tengo 2.564 tickets, chaval 44 millones de diamantes en tickets Veremos Veremos cómo funciona esto Vale, rompe 5 cometas En la mejor zona Nah, chavales Y ya lo tendríamos Se saca mascotas por si acaso también Ya que estamos aquí Vale Y chicos Llegamos por fin A la última zona Vale, quiero esperar un poquito esto Vamos a sacar aquí la mascota farmeando Ah... Nuevo huevo Que ahora sacaré Vale, huge Activas Bueno, todas las que son activas Ahora mismo Y la nueva mascota huge Que es creo que una serpiente En versión blanca Bueno, de hecho Me ha tocado ya en versión pequeñito Así que bueno Como diseño no me entusiasma Pero oye No está mal, ¿no? Una huge siempre está guay Y esta creo que es la de los tickets Cierto, mira Para entrar A ver, vamos a entrar, ¿no? No sé cómo va Tío, es que no veo el cursor Te lo juro, o sea Me cago en la leche No sé por qué ahora veo una cruceta Esto no sé si es culpa mía O es algo de Petsimolito99 Pero es que No se os fijáis Pero se ve una cruceta Y no lo veo bien Selecciona tickets Dice Ah, y puedo poner Todos los que yo quiera Uf, es que en verdad No sé cuántos pone Eh Vamos a entrar O sea, quiere decir Que contra más tickets pongas Imagino que más probabilidades Tiene de que te toque el sorteo ¿No? Es una especie como de Sí, de sorteo Entre todos los servidores Y al ganador Pues le toca Básicamente Ah, y dice las probabilidades Que tengo con los tickets Que acabo de poner Tengo un 0,58 de probabilidad De que me toque O sea, que no me va a tocar Y ahí está la Huge Existen ya 525 desde ayer Lo cual no son muchas, eh Son bastante poquitas La verdad No sé cada cuánto es Pero, pero bueno Eso, que te puede tocar Esta Huge Es una especie Es un águila Pone Elegante Tiene como un monóculo Me recuerda un montón A la Rich Cat Pero en versión águila No supuestamente Aunque también se parece mucho Me recuerda a la Búho Y luego tenemos aquí ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿What? Vale, esto tiene que ser ¡Ah! El minijuego Es verdad Un juego de una especie Como de carrera Room 1 de 20 5% de probabilidades De perder Eh Lo que hayas conseguido Imagino, ¿no? Si continúas Dice Vale, chicos No sé muy bien A qué se refiere con esto La verdad No sé si es que doy O sea Si es que doy los Doy los libros Que pone aquí 10% de probabilidades De perder El Como que lo que pone aquí Vale, pero No entiendo muy bien Cómo va esto Ya me lo he visto en los comentarios Porque acabo de entrar por primera vez Y no estoy comprendiendo Eh ¿Arriesgas? ¿O te vas? Vale, o sea Si me voy Pierdo esto Bueno, no tengo ni idea Sinceramente Eh Me arriesgo Me arriesgo, me arriesgo Chavales ¡Eh! ¿Qué es eso? Y había un payaso ahí La mascota payaso Que por cierto Esa mascota payaso Es la que te dan En el evento de clan Que no lo he enseñado Pero aquí está Eh No, espérate ¿Dónde está? Aquí Top clanes Ahí está la mascota payaso Que se puede construir Que es la que acabáis de ver ahora mismo El hoverboard de payaso No me hace mucha gracia Tengo un poquito de Un poquito de manía Con los payasos Pero bueno Ahí está, ¿vale? La bolsita de toda la vida Y las mascotas payaso Entonces chicos Para esto por cierto Hay que hacer Rooms En este minijuego Ah Es cada cinco minutos Ok Hay que hacer rooms Imagino Pues eso no Vas conseguiendo estrellas Para optar A lo de aquí Pero bueno chicos Sin más Eh Visto toda la actualización No hay mucho Pero al menos me gusta Porque es mundo nuevo Y no es evento Y entonces esto ya se va a quedar aquí Para siempre El mundo este de millonario Está bastante chulo Y bueno Y el pack Y todo lo que han colocado Que no está nada mal Lo que sí que voy a hacer Es sacar mascotas de aquí Ya que estamos Para mejorar el equipo Ah mira Y aquí está la La peacock Esta es la que se puede conseguir En huge también ¿Lo veis? Está guapa Esta me gusta bastante Vamos a echar un vistazo al poder Antes de irnos Porque quiero ver Eh Cómo va esto Por cierto Uf Tremenda la mascota Tío Huge Esta que me hice aquí De Del evento de clan Eh Guapísima Tío me encanta Una de las mejores Que tengo Vale ¿Dónde está la mascota? Ok No he conseguido ninguna mejor De la que yo tenía Tengo ahora la de diamante Que está bastante guapa 15,8 trillones Ah no Tengo esta Mira En rainbow shiny Que me ha tocado 16 trillones Pero 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 vamos Que la mía Que tenía son mejores De momento eh Me tendré que quedar aquí Un montón de rato Pero bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Viendo todo el update Todo lo nuevo Espero que os haya encantado Eh Mañana Se vendrán más cositas Ya veremos si Claro No hay nuevos huevos de Robux Pero sí que hay nuevo pack Así que a ver si conseguimos Las nuevas mascotas Si conseguimos la de aquí Y todo eso Espero que os haya encantado Like y comentar chicos Se me hace un montón Código de mi tienda de Robux Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao Chao Chao